¡Buenos días, el que le va a pagar con esa música de la bulla! ¡De la bulla de usted diga! ¡Buenos días, el que le va a pagar con esa música de la bulla! ¡Sábo, perra! ¡Seso, a que yo descontrolao! ¡Apiente, un posible demonio! ¡Los días, que son prédica y se prena! ¡Quién es de la nivenas, ¿no? ¡Pone patrán, su acta! ¡Pone patrán, su acta! ¡Pone patrán, su acta! ¡Pone patrán! ¡Pone patrán, su acta! ¡Pone patrán, su acta! ¡Pone patrán, su acta! ¡Pone patrán! ¡Volipadá, suadra!